Cura Sao Es hora de que renueves tu hogar con lo que más te gusta y la Cura Sao tiene la mejor solución con Crédit Remesa No esperes más y solicita tu crédito hoy mismo con Crédit Remesa solo en la Cura Sao para vivir mejor Eso es lo paradójico que tiene el fútbol el sábado pasado, se quería pelear la Tota Medina con aficionados de maratón, hoy a lo mejor esos mismos aficionados están celebrando y gracias a Ficosa ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras como ahorrar es poder vamos a hacer el corte bueno nos vamos ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión ha ganado maratón 3 a 0 viene tiempo extra no se vayan, viene tiempo extra Ángel Hernández, Carlos Ordoñez, Aram Fajardo que permanece ya vienen con el resumen de toda esta jornada un sábado de fútbol formidable muchas gracias a todos y sigan con tiempo extra aquí en Deportes TBC dos baños nos vemos en Traité